Ya lo tenemos a José Luis Spert. ¿Qué te pasa, Spert? Buenas noches. Cuando lo ves a Miley con Barrio Nuevo y cantando como esta noche, que la casta tiene miedo. Es un chiste. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Quiénes son Barrio Nuevo y Miley? Bueno, yo escribí en un libro, escribí un libro en el 2017. Mi primer libro se llama La Argentina Devorada. Y ahí cuento cómo funcionan las tres corporaciones que se han devorado de la Argentina. Miley la rebautizó como casta, pero es parte de la casta política, parte de la casta o parte de la clase empresaria, que es una casta. Y yo diría, en el caso del sindicalismo, casi todo el sindicalismo este es casta. Son tres corporaciones, tres castas, que se han devorado al país. Así que lo que ha hecho Miley con esto de hoy, pero hay que agregarle cómo votó en el Parlamento el martes. Y lo de Mañana de Cristina, donde para hacer esta reedición del libro que en su momento escribieron Néstor Kirchner y Tocuato y Tela, el título que le pone la conferencia de Mañana a Cristina es casta, no sé qué más, ¿no? Sí, sí, sí. Con casta, o sea, finalmente Miley ha terminado siendo devorado por la casta, la casta sindical en este caso, particularmente. Fijate vos que le organizan, sería interesante que los periodistas de investigación vean quiénes pagaron el cubierto 200.000 pesos. 2.000 personas, 200.000 pesos de cubierto son 400 millones de pesos. Va a poder aumentar mucho el patrimonio que está ahí, muchacho. Pero bueno, ha sido devorado por una de las castas. Ahora, tenemos para que lo vea José Luis y nuestros televidentes, cuando cantaban hoy, la casta tiene miedo, por favor. Ahí está, ponémelo, ahí está. Bueno, ahí lo veíamos. Espert, que trabajó junto a Miley, dice que Motosierra representa al nuevo político casta y que es un títere de masa y del kirchnerismo. Lo vi el otro día en este canal. Esto decía Espert de Miley. Míralo. Javier Miley, nos conocemos hace mucho, te conozco mucho. Si hay un político casta en Argentina, ese sos vos. Sácate la careta ya. Tus listas están llenas de masistas. El gobernador de Santiago del Estero ha dicho que se le fue la mano cuidándote la boleta. Has coqueteado con lo peor, lo peor, lo peor de la corporación argentina que son los sindicatos. Así que yo diría, basta de proyectar en todos los demás lo que sos vos, el político anticasta. Por si fuera poco, has vivido toda la vida de un empresario que es el empresario casta, que es Eduardo Nekian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que vive de los negocios con el Estado. Bien o mal no me importa. Pero si hay un exponente de la nueva generación de la casta política, sos vos, terminémosla. Basta. Sobre esto ahora, aclarado lo anterior, yo creo que ahí Millet lo que hace es proyectar en el otro un fenómeno muy particular de la psicología. Viste que vos proyectás en el otro lo que vos sentís de vos mismo. Trasladás la falta. Claro. Como dicen los psicólogos. Él, él, es el que se notan los hilos de títere de masa, de títere del kirchnerismo. Y proyecta en Cambiemos lo que él siente que es. Bueno, el león y el tigre son socios y juegan juntos. José Luis, vos eras amigo, trabajabas con él. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué terminaron? ¿Nos podés contar, por favor, eso? Estaba pensando, mirando de nuevo el video este que grabamos... Muy fuerte, con Luis. ...el martes, ¿no? Sí. ¿No fue el día, no? Sí, fue el lunes o martes. Sí, por ahí. Pero la verdad que la vigencia que tiene cuatro días después no lo puedo creer. Es tremenda, es tremenda. ¿Por qué se separaron con Millet? Porque hoy, 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 hoy estamos hablando que ya el sindicalismo, la casta sindical empezó a financiar la campaña de Millet. Eso tengámoslo claro, ¿no? Cuando se hacen estas comidas, se hacen para recaudar fondos para campaña. O sea, acá ya está el sindicalismo. La casta sindical, que la casta sindical Barrio Nuevo es Cavalieri, porque se hizo en el complejo de Cavalieri. Claro. Esto es Cristina, esto es kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo metido de lleno en el financiamiento de la campaña. Pero decime esto, José Luis, porque me interesa... ¿Por qué te peleaste vos? ¿Por qué terminaron? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué no son más amigos si es que lo eran? No, no, no hubo ninguna pelea. Una cosa... Obviamente, es hermoso armar fábulas a partir de sucesos de personas que terminan siendo muy relevantes o famosas. Pero la verdad que fue una separación, pero de lo más normal. O sea, Javier en el 19, cuando yo arranqué con la política, que dicho sea de paso, en el 19, después de 30 años que el liberalismo no existía en una presidencial, nosotros o yo lo puse arriba de la mesa en los debates presidenciales, diciendo muchas cosas que se están discutiendo hoy como normales, afortunadamente. Él decidió no hacer política en ese periodo. De hecho, me quitó el apoyo inicial, de palabra. En el 20, mayo del 20, aproximadamente, él decidió hacer política y el único espacio en el cual pidió trabajar fue el que lideró yo, Avanza Libertad. Vos hablás de... Estuvo 10 meses. 10 meses y nos llevó muy bien, no había ningún problema, nada, nada que objetarme. Yo no le objeto nada a él de su comportamiento en esos 10 meses. Él tampoco sobre mí, creería. Pero un día me dijo con toda claridad, mirá, quiero hacer política solo porque siento que tengo espaldas para estar solo. Y la verdad que la realidad le da la razón, ganó la paso. Presidencial. Así que... Después se tejieron 10 millones de hipótesis sobre esa separación, pero fue absolutamente normal en muy buenos términos. No recuerdo qué se dijo, pero sí lo que dijiste el otro día en el programa de Luis era, y me lo dijiste en la radio, en el Observador, de 18 a 20, vivían a 107, 9. Hablabas del pacto del León con el Tigre, ¿no? Que eran socios y que jugaban juntos. Digo, hace 3 meses que se empezó con todo esto y vos lo dijiste clarísimo. El León y el Tigre pactaron. ¿No puedes ampliar eso? Lo dije en el discurso que di en la Cámara cuando se tuvo que votar esta estafa que fue la baja del impuesto a las ganancias financiado con emisión monetaria que va a hacer más inflación, más deterioro de los salarios reales, más pobreza, más problemas para la gente. Por eso me apuse, porque sé que a 4 semanas de las elecciones nadie hace estas cosas siendo más encima por las buenas razones sino por las malas razones y con malas artes, ¿no? Vamos a hablar de Luis Petri, el vice de Patricia, porque el otro día no estuve al aire y no pudimos hablar del debate. Dice que Motosierra está reculando en chancletas y que se ha transformado en una tijerita. Míralo, las patas de la mentira. Y el quillerismo no bajó el desempleo. Se fueron 400.000 argentinos en los últimos años y los ha tapado con planes. Y el plan Motosierra de Milley, como viene reculando en chancletas, se ha transformado en una tijerita. Bueno, tiene razón, Luis Petri, ¿no? ¿Qué reforma laboral podés hacer si Barrio Nuevo está recaudando para vos y si ya negociaste con Martínez de la Huocra, ¿no? Son las patas de la mentira. Perdón, sí, te escucho, José Luis. Una cosa. A mí me parece importante marcarle a la sociedad, a la gente, de cualquier político, estamos hablando del líder de la libertad avanza, pero esto yo te lo diría sobre cualquiera. En el caso de Milley se ve una gran contradicción entre los valores que supuestamente defiende o defendía, ya a esta altura, después de hoy, no sé a dónde quedó la defensa de las ideas de libertad y una reforma laboral cuando vos te financias la campaña Barrio Nuevo. Pero la gran contradicción y conflicto que hay entre los valores que supuestamente defendía, yo casi lo conjugo en pasado, con las personas con las cuales se junta, digamos. ¿Qué reforma laboral vas a poder hacer? Con Barrio Nuevo. Con Barrio Nuevo financiándote la campaña. ¿Qué vas a poder hacer con la reorganización que se necesita en los planes sociales cuando él dice que no va a competir a los piqueteros? Bueno, o con Maza que le arregló las candidaturas, ¿no? La otra cosa que marcaría la inaplicabilidad y lo mala y lo extrema y loca que son todas sus propuestas. Dicho sea de paso, qué equivocado que hemos estado durante seis semanas, la política, los empresarios, el periodismo también, todos, todos responsables, discutiendo cosas que nunca van a ocurrir en lugar de lugar del planeta. El comercio de órganos, así de manera salvaje, dolarizar sin dólares, que la obra pública sea cero, obliga a obra pública cero cuando eso no existe en el mundo y acaba de anunciar suministro de infraestructura. Entonces, tendría una contradicción permanente. Bueno, con el Banco Central, con un millón de cosas. Totalmente. Pero lo escuchaba y vuelvo a Petri, ¿no? Que tiene razón porque qué reforma, como decíamos recién con José Luis Espert, vas a lograr asociándote con un Barrio Nuevo que se está recaudando para la campaña, ¿a qué casta vas a combatir si le vendiste las candidaturas, te llevaste mucha guita que no aparece acá en tu declaración jurada? ¿Cómo? Valor del Doral Blue levantó hoy. Sí, totalmente. Pero digo, la que recomendaran en la campaña y con la venta de candidaturas es enorme. Su boleta está infectada con los dirigentes del Frente Renovador. Digamos que la motosierra está rota. Son las patas de la mentira. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio afirmó que la táctica del oficialismo es meterse en los partidos. El kirchnerismo, cuando ve que hay algo que le puede competir, lo compra. Patricia Burrich habló del pacto Milley-Massa y tildó de ingenuo el libertario. Patricia Milley de ingenuo, te lo digo yo, no tiene nada. Sabe muy bien el candidato motosierra lo que hace, Patricia. Se está llenando de guita vendiendo sus ideales, los ideales que vendió. Pero, como diría Jacobo Winograd, billetera mata galán. Son las patas de la mentira. Facundo Moyano, apellido Casta, si los hay, estuvo anoche en ténero. Estaba mirando porque hacía zapina anoche. Y también confirma él el pacto Massa-Milley y dice que hay un montón de dirigentes del Frente Renovador con él. Clarísimo. Las patas de la mentira. Por el medio, tan lejos de uno como del otro. Y no va a estar aunque Milley sea gobierno. Y no va a estar con Milley aunque sea gobierno. No, a ver, que hablo con gente de Milley, obviamente. Que los conozco antes de que fueran de Milley, algunos que estuvieron en el Frente Renovador. Pero bueno, eso es otro tema. Que un montón son los que estuvieron en el Frente Renovador. Muchas gracias a los dos. Gracias. 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 Es el punto de estar bueno. Mucha gente de Massa está con Milley. Sí. Bueno, ahí lo veíamos al hijo de la casta, al hijo de Moyano. Bueno, claramente Milley es un simulador que ha engañado a todos sus votantes y lo lamento muchísimo. Ya transó con el PJ y queda más que claro. Le quiero preguntar a Jacobi si ser muy mentiroso es fundamental para tener éxito, por ejemplo, en la política, Jacobi. Hasta ahora y lamentablemente ha sido absolutamente fundamental. Vivi, siempre que hay un psicópata, tiene que haber una persona que quiera un conjunto, personas que quieren ser psicopateados. Los llamamos complementarios. Cada vez que se nos dilatan las pupilas y convulsionamos de alegría en el suelo viendo a un político que dice lo que queremos escuchar, en algún momento tenemos que hacer un alto y reflexionar si no nos está cagando, si no se está aprovechando de nuestras propias debilidades y de nuestras propias carencias. Esto es lo que ha construido hasta ahora siempre los triunfos en la Argentina, promesas absolutamente desmesuradas para gente que necesita creer en Papá Noel. Cualquier pelotudo vestido más o menos de rojo termina siendo Papá Noel, después los corazones se rompen. Vivi, las personas en la política argentina que tratan al electorado como un electorado maduro y le dicen lo que se puede hacer y lo que no, y lo que se va a sufrir y lo que no, son los que les va peor. Estaba pensando que hoy conversamos en el pase con el expresidente chileno, decía algunas cosas similares. Mirá la caravana de Milley. Esto fue en Tigre y esto es lo que ellos suben a las redes y después te vamos a mostrar la verdadera caravana que es una caravanita. Mirá la caravana de Milley según el candidato Motosierra. Bueno, ves esto y decís, y la rompieron toda en el Tigre, impresionante, pero bueno, no fue ni el loro. Estaban Conan, la hermana, Kikuchi, Píparo y Fátima con el acolchado. Ahí lo estamos viendo. Esto es lo que los tipos... Es todo mentira, todo es una gran farsa. Ahí está. Son como los simuladores, ¿no? Ahí están, ellos te vendían que había un montón de gente, que era una cosa de locos, y con el dron aparece la verdad. Nos mienten en la cara. Se han convertido en estafadores profesionales. Nos están vendiendo un tremendo buzón a todos los argentinos. Este es el juego de las diferencias. El verdadero o falso. Te ponen planos cortos, bien achicado, y vos pensás que hay un montón de gente, pero te hacen creer que llegaron y que son los Rolling Stones. Y cuando ves la otra imagen te das cuenta que realmente no fue ni el loro. Son las patas de la mentira. Pero es muy importante escuchar, y ahora me voy a meter con la candidata a vice de Milley, y es muy importante escuchar lo que dicen los candidatos a vicepresidente, porque si algo le pasa al presidente, digamos, en estos últimos tiempos, si Alberto renunciaba o pasaba otra cosa, la presidente era Cristina. De verdad que son los tipos que si al presidente les pasa algo, son los que nos van a gobernar. Y vamos a analizar a la candidata, a la vice de la Libertad Avanza, Victoria Villaruel, como dice la querida Poli, es la Barbie militar. Qué fuerte que es tener una candidata a vice que no se horroriza, que no se inmuta, ni cuando Petri le dice que es un ñoqui, ni cuando Agustín Rossi la acusa de estar del lado de los genocidas hijos de puta que torturaron, secuestraron, violaron, desaparecieron y mataron a miles de argentinos. Rossi le preguntó por qué se juntó con Videla y por qué nunca criticó las torturas ni los robos de bebés. También le dijo a Villaruel que es una infiltrada de la democracia y que le hace recordar a Astiz. la cara de ella es la misma que cuando habla de cómo está vestida a Villaruel se le nota demasiado las patas de la mentira. Mírala. 30 segundos. Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla y con otros represores, Cosoni, por ejemplo, también violador y asesino y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador, no digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y sobre apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros, montoneros a los cuales, siendo terroristas y que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años, les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además, cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente, necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no lo que pasó en la historia. Bien, muy bien. Puedo hacer su repregunta. Sí, la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar al Rodoves. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres. Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no creés en la democracia. Miren que tengo 150 mil millones de diferencias con Rossi y enseguida lo voy a atender, pero la verdad, lo vuelvo a decir, Rossi le preguntó por qué se juntó con Videla y por qué nunca criticó las torturas ni los robos de bebés. también le dijo a Villaruel que es una infiltrada de la democracia y que le hace acordar a Astiz. Yo creo que vomito, le pego o lo recontraputeo. Guarda con los amigos de Videla. Se los digo de verdad. Guarda con los amigos de Videla. Ahora, la frialdad de Villaruel cara a cara con Agustín Rossi. le decía cosas tremendas que te ponen la piel de gallina. Parecía que le estaban hablando del precio del tomate. Yo no quiero que nos gobiernen los que garantizan la impunidad de los terroristas ni de los que defienden a los genocidas. No. Encontré este material de Juan González, el biógrafo del libro de Emilea y el loco cuenta quién era el padre de Victoria Villaruel y qué vínculo tiene con los militares. Las patas de la mentira. El padre era un militar que se jactaba y lo saqué de un poste de Facebook de él de haber luchado contra la subversión. Claro, sí, sí. Estaba ahí hablando a favor de lo que fue ese proceso tan terrible, secuestro, desaparición de personas. Lo detuvieron en 1987 porque se negó a jurar a la nueva constitución argentina. Imagínate. Cae como militar lo detuvieron. Y el tío es aún más siniestro, si se quiere, porque estuvo procesado e investigado seriamente en el caso de Vesuvio III, un centro de detención muy terrible de la dictadura militar. Y es curioso porque ya lo juzgaron cuando estaba muy avanzado de edad el tío. Pero ahora los crímenes por los cuales se lo investigaban se acreditaron. así que sí es esto y eso por nombrarte lo del pasado. Villarreal se rodea su secretario en la Cámara de Diputados Cinto Kurtox que es el hijo homónimo de un gran genocida a la última dictadura y vos por donde vas viendo cerca de ella ella era la puerta de entrada de los que querían ir a visitar a Videla en la cárcel el tipo más terrible que pasó por la historia argentina. Ella es muy viva ella no la va a saber diciendo aguante la dictadura militar ahora sí hace todo el simbologismo entonces te habla por ejemplo no dice dictadura dice gobierno de facto no dice dictadura a Videla dice presidente de facto es muy hábil en los suyos por eso yo creo que es tan peligrosa. Bueno todo para mi gusto muy oscuro todo muy nefasto muy nefasto en serio queremos volver a los setentas. José Luis Spert ¿Quién es Victoria Villaruel? Ah no ahí me mataste no te puedo decir nada directamente no 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 la conozco muy poquito la vi un par de veces pero no ahí no te puedo decir nada la verdad me excuso simplemente porque no sé Perfecto acá estamos igual contando y desarrollando todo mirá los mensajes de la gente de Milley Ibusi en Tucumán lo tenemos esto lo encontré ayer Videla no hizo nada malo pasa calle al lado de esa imagen pagá tu universidad parásito los mensajes de la gente de Milley Ibusi en Tucumán todo muy amoroso todo muy nefasto Jorge 20 años de kirchnerismo ¿pudieron provocar esta reacción en los negacionistas? Mirá yo creo que las acciones y las reacciones están provocadas por el trauma de los 70 y cuando hay un trauma Vivi suele acontecer en una sociedad que primero les toca a unos dominar la escena y después a los otros y las venganzas van y vienen como un péndulo de un lado para el otro yo creo que el kirchnerismo se aprovechó de esas banderas para poder posicionar a Néstor en un lugar desde el cual por supuesto no venía en aquel momento también la reivindicación de los 70 era un tema tabú que se destapó como hoy es la reivindicación de la derecha y del liberalismo no sé si tiene solamente culpa el kirchnerismo el kirchnerismo lo utilizó lo exacerbó y ni siquiera les es propio es absolutamente impostado y es maquillado pero viene del trauma lo que tenemos que tratar de hacer los argentinos los seres humanos en general es tratar de no producir traumas que después nos van a a condenar a 50 años de idas y vueltas con las discusiones igual poneme ese cartel una vez más por favor diré porque es muy fuerte decir que Videla no hizo nada malo quiero que lo escuches a Luis Petri el vice de Patricia que le acusa a Villaruel de hablar mucho de seguridad pero que nunca presentó un solo proyecto en el congreso esto dice la Barbie militar le dice que es un ñoqui las patas de la mentira y una cuestión más en mi barrio a los que no presentan proyectos y en mi pueblo les dicen ñoquis y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de seguridad a ver ya he terminado pero le damos 15 segundos para que termine bueno los proyectos están en la página del congreso si Luis vos no los leíste no es mi problema pero no digas ganzada no hay un solo proyecto de seguridad la verdad que te tenía en otra dimensión pero si vos te querés igualar a la locura galopante que tienen algunos no hay drama no importa los tuyos en este momento los lograste aprobar bueno entonces por favor no 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 lo que me interesa a mi fundamentalmente es que hablemos es que hablemos de las políticas de seguridad y acá los únicos los candidatos lo único que pueden hacer es personalizar porque lo que queda claro acá es que la única oposición de los corruptos del kirchnerismo es la libertad bueno ahí está después en las redes se veía como habían buscado y habían investigado y no habían presentado nada digo porque se la pasan en la tele hablando de la seguridad cuando matan a alguien por un celular o una mochila o una bicicleta pero después nada solo comentan la realidad ¿no? van a calentar la silla muchos de ellos al congreso pero le pido a Javier Lanari que me hable del desempeño de la Barbie militar como diría Pola o Loixarac de la candidata vice del candidato Motosierra Vivi ante todo te aclaro esto no es sopereta no estamos ensobrados tampoco nos mandan a decir simplemente tómense el trabajo digo para prevenir a nosotros no para prevenirnos de los trolls porque después llegan los ataques igual hay que decir a la hermana de de mi ley que estaría empezando a ensobrar y se está notando mucho métanse no es es información no es opinión métanse en la página vamos a hacerle caso ah pensé que métanse claro también si quieren sí un poquito vamos a hacerle caso a Villarruel métanse ingresen en la página diputados.gov con b corta punto ar allí está toda toda la información yo sí me tomé el trabajo de ver cuál es la labor legislativa a ver está claro que a ver partimos de esta base los diputados de la libertad avanza no son muy adeptos a la labor legislativa yo te diría es más desprecian el trabajo legislativo dicho por ellos mismos también en 2023 la realidad es que Victoria Vizarruel lo único que presentó fueron declaraciones de resolución y declaraciones de declaración justamente que es la nada misma tiene un solo proyecto de ley presentado este año que es sobre la derogación de la ley de alquileres pero cuando tuvo la oportunidad de cambiar la ley de alquileres pero de seguridad estamos hablando de seguridad porque se llena la boca cuando va a la tele hablando de eso pero nada su especialidad es de seguridad tiene cero proyectos presentados no impulsó ningún cambio al código penal ni tampoco a la ley de procedimientos ni baja de imputabilidad nada de eso eso sí cobran un muy buen sueldo alrededor de un millón de pesos y tienen muchos asesores te metes en la parte de declaración jurada no hay declaración jurada te metes en la parte de informes de gestión no hay informes de gestión te metes en la agenda suponés que tiene una agenda muy cargada no hay nada no hay nada che mi ley anticipó quién va a ser el presidente del banco central si gana las elecciones yo pensé que no iba a haber banco central pero bueno el cheto de ocampo ya sabe que lo es el cheto no le voy a decir chanta el cheto de ocampo va a ser el presidente del banco central si gana mi ley pero no era que lo iban a eliminar expert me podés explicar cómo era que lo iban a eliminar y al final no lo eliminan me podés decir si mi ley dice algo de todo lo que va a ser que sea cierto algo una tirame por lo menos una expert algo que dolarizo que no dolarizo el equipo de ellos dice que no se puede voy a dinamitar el banco central bueno o campo el cheto campo va a ser el presidente del banco central me podés explicar de verdad no lo digo por mí lo digo hasta por los votantes o sea marean con lo que dicen como continente de lo que pasa acá han dicho se pasó ahora que ocurrió esta escena de recabación de fondos para la campaña frederick hayek algo así como el número uno para los libertarios escribió un libro sí escribió un libro yo te voy a decir el nombre de ese libro era contra el sindicalismo el libro ajá ah bueno lo voy a buscar y lo voy a encontrar yo voy a encontrar era muy duro contra el sindicalismo el libro de frederick hayek que era el líder de los este los sindicatos y la ocupación obrera sí a donde habla de los sindicatos como una gran corporación corrupta bueno esa corporación mafiosa y corrupta el sindicalismo es el que está detrás de la campaña y parte de los siglos de Millet no kirchnerista como continente como continente de lo que es la libertad avanza el continente que rodea después metes árboles adentro de ese continente el bosque es algo que no existe dentro del planeta tierra o dentro de la raza humana prácticamente o sea dolarizar sin dólares no existe comercio de órganos no existe obra pública cero no existe la no obligatoriedad en la escuela los vouchers primaria y secundaria no existe claro o sea no existe no existe por eso hemos estado discutiendo cosas que no existen es una cosa muy loca es una campaña presidencial donde vos deberías estar discutiendo soluciones a los problemas concretos de la gente hemos discutido cosas que no existen en la raza humana una cosa rarísima es rarísima pero ahora Mondino dice que a lo mejor escucha esto José Luis dice Mondino que a lo mejor viene un jeque árabe ya estamos boludeando pero al máximo que a lo mejor viene un jeque árabe nos regala la guita y dolarizamos Dios mío las patas de la mentira mirá consiguen los dólares y se puede dolarizar esperá Osvaldo que no te lo frene la corte esto es lo nuevo claro pero lo que yo digo me parece que está frenado de antes pero la de la corte es ahora vamos así una situación que falta no, pará, pará viene un jeque árabe y te regala no va a venir spoiler depende acá a lo mejor en síntesis bueno deben creer que estamos en las mil y una noches un jeque árabe nos cuentan un cuentito con final feliz y de paso te dicen andate a dormir tranquilo la verdad que no se puede creer ¿no? realmente Mondino y toda esta gente nos tratan como a un rebaño de pelotudos así piensan gobernar mintiéndonos tanto yo pensaba que esta era una señora seria continuo con la Barbie militar dijo que a nadie tiene por qué importarle sus ideas políticas dijo que a nadie le tiene por qué interesar sus ideas políticas perdón es la candidata de vicepresidente ¿qué nos tendría que importar que le puede gustar a Villarruel? si revuelve bien el estofado ¿cómo no va a ser importante candidato a vice del candidato motosierra las patas de la mentira escuchala a los argentinos no les interesa si mi papá era militar mis ideas políticas lo único que les interesa es que ustedes sean responsables de todo lo que han hecho que es sinceramente a los argentinos no les interesa si mi papá era militar mis ideas políticas lo único que les interesa es que ustedes sean responsables de todo lo que han hecho que es A mí ya me parece gente peligrosa a esta altura. Les digo la verdad, me parecen peligrosos. Y deberían todos los que lo votaron ir viendo y escuchando cada cosa. ¿Cómo nos va a importar cómo piensa la candidata a vice del candidato Motosierra? Si algo le pasa al presidente, sea cual fuere, el que sigue es el vice. Le dijo Mosquita Muerte, se enojaron muchísimo, ¿no? Dijeron, qué machista, qué machirulora. Mi ley dice mogólico, insulta a las minas, sorete, zurdo de mierda, y nadie dice nada, ¿no? Ni la prensa dice nada. Ahora dice Mosquita Muerte, y dice, qué horror, qué machirulora. Ahora, si mi ley dice mogólico, zurdo de mierda, y todo lo que dice, ah, es un tipo muy temperamental. Míralo, por favor. Me parece que para haber sido titular de la AFI, para haber sido titular de la AFI, no tenés ninguna información. ¿A ti no se puede debatir? Bueno, ojo que las Mosquitas Muertas son las peores, vengan de a uno, no tengo ningún problema. Se queja porque le dicen Mosca Muerta. Y yo acá anoté esto que te decía recién, ¿no? No le jode a Villarruel, sí le jode el Mosquita Muerta, no le jode que su jefe le diga mogólico a alguien que piensa distinto, que diga rata a una persona, que diga que sos una cucaracha, un imbécil, un ensobrado, zurdos de mierda, soretes, y siguen las barbaridades. Vayan a las redes sociales y van a encontrar todos los insultos de mi ley. La verdad, esta gente tiene doble vara y doble discurso para absolutamente todo. Son las patas de la mentira. Villarruel les dijo a todos los candidatos que ellos vivían del Estado, como si ella no fuera diputada. Pero quiero que lo veas porque yo recuerdo que la entrevisté una vez, el año pasado, en A24, y me dijo que alquilaba, que vivía en una casa, en un departamento alquilado, porque la verdad que era muy difícil para la gente de nuestra generación comprarse una casa. A los seis meses, Ponele volvió. Y yo dije, bueno, bueno, sí, como es tan difícil, ¿no? Uno alquila. Y me dijo, no, yo soy propietaria. En seis meses. Las patas de la mentira. Atiendo que juntan entre los cuatro 76 años en la función pública. ¿De qué manera piensan arreglar la situación de la cual ellos son responsables también? Lo primero que hay que decir es que se sabe que nosotros hace tiempo que estamos en la función pública. Lo que no se sabe es de qué vive ella. Porque ella recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado. A mí me gustaría preguntarle de qué vive en general. Porque esto que digo, me lo acordé hoy, mientras estaba preparando esta editorial. Le pregunté el año pasado y me dijo que alquilaba. Muy dramática, me lo dijo, ¿no? Que era muy difícil comprarse o acceder a un primer departamento. Sin embargo, vino al poco tiempo, le pregunté lo mismo. Y me dijo que ya tenía un departamento. Bueno, le va muy bien. Algunos datos. Dice que trabaja desde los 18 años fuera del sistema formal. ¿Cómo? Como abogada. ¿Cómo cobraba en dinero negro? ¿No se anotó como monotributista? ¿No estaríamos frente a otra abogada exitosa como la Mechera? Las patas de la mentira. Todo es muy raro, ¿no? Villarruel en el debate continuó con la tradición de Motosierra, el candidato Motosierra de plagiar, de robar. Fijate el choreo que le hizo, en este caso, el eslogan del frente de todos. Las patas de la mentira. Te estoy invitando a que pongamos Argentina de pie. Y de nuestra parte, el mayor esfuerzo por poner Argentina de pie. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Son todos bastante parecidos, ¿no? Usan los mismos eslogans. Son la derecha del PJ. Votan juntos. Ustedes se la dan de superiores moralmente, estéticamente, y no sé qué más. Hacen negocios juntos. Ustedes son tal para cual. La casta avanza, las patas de la mentira. Se les están viendo mucho las patas de la mentira. Háblame, Milley, ¿qué tienen en común el kirchnerismo y la gente de Milley, de la libertad avanza? Espert, perdón, Espert. ¿Qué tienen en común ellos? Y también te meto con el pacto más a Milley, si querés. Bueno, sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados el martes, ya hablamos. Eso fue una vergüenza, te lo vuelvo a decir. Eso fue un horror, ¿no? Le dio el cuórum. Es una estafa a la gente lo que se votó el martes. Porque es meterle dinero en el bolsillo, por un lado, con la baja del impuesto a las ganancias, y sacárselo por el otro lado, o del otro bolsillo, con más inflación, más caída del salario, más pobreza, más indigencia, cierre de empresas. Ahí tenemos una clara similitud. Luego, lo que acaba de ocurrir en este acto organizado por Luis Barronevo, levantándole plata para la campaña de Milley. Ahora tiene información a nadie con respecto a esto. Cuando su número en materia intelectual, Frederick Haye ha publicado un libro demoledor contra el sindicalismo. La otra cosa importante que une al kirchnerismo con la libertad de avanzar son las formas de hacer política, las formas de manejarse. El kirchnerismo ha sido un desastre como gobierno. Es lo peor que le pasó a la democracia argentina, no hay duda. Ahora ha sido muy eficiente, lamentablemente, en cómo ha inculcado la manera de hacer política con la mentira, el ser falluto, la agresión, la maleducación, la tergiversación. De hecho, mirá, Carlos Rodríguez, que forma parte del equipo económico de Milley, ha criticado duramente la dolarización de Ocampo, que va a ser el presidente del Banco Central de Milley. Y Guillermo Mondino... Que decía que eso era quedarse con los ahorros de los argentinos también, ¿no? Lo anticipó él. Y Guillermo Mondino, hermano de Diana Mondino, ha criticado también la dolarización. O sea que todo muy loco, muy tirado a los pelos. Insisto, insisto, insisto con esto. Cuando la libertad avanza estaba relativamente lejos de sentirse ganador de una elección, propuso cosas que no existen en el planeta Tierra. Que las empresas que contaminan no reciban alguna penalidad por contaminar. Ahora, pero entonces, porque ellos ya se dan por ganadores. Ahora estamos con la casta sindical. Pero decime cómo sería un gobierno de Milley. Si él fuera presidente, todo lo que están prometiendo es imposible de cumplir. Es de otro planeta, digo... No, pero pará, no, pero pará. Olvídate de lo que Milley... Es chocar y terminar de romper lo poco que nos queda. Olvídate de todas las propuestas que Milley hizo durante la campaña hasta hace una semanita. Pero ¿por qué nos deberíamos olvidar? Eso se terminó, ahora es kirchnerismo, ya está. Ya está. Ya está. Cerró con la casta sindical. Y mañana Cristina hace referencia a su palabra casta en el lanzamiento. El martes votó con Maza. Ya está. Ya está. Es la única manera que encontró de tener lo que sí tenemos en Juntos por el Cambio, que es equipo, el músculo político para poder gobernar y hacer los cambios. No para que... A ver, sin duda que tenés que tener las cosas claras de qué tenés que hacer, pero tenés que tener músculo político. Juntos por el Cambio probablemente termine con 11 gobernadores, esta elección, mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, legisladores, concejales, intendentes. ¿Se requiere músculo político? Bueno, Milley lo ha encontrado, ese músculo político lo ha buscado en la casta sindical, ya está. Hablamos de la casta sindical. Lanari, por favor, que tenés información de este pacto también con Barrio Nuevo. Y si tienen las imágenes, ahí está, para poner de lo que pasaba hoy, ¿no? Bueno, claro. Porque el pacto Milley-Barrio Nuevo es un pacto que incluye cajas, incluye cargos, incluye plata, ¿a cambio de qué? A cambio de gobernabilidad. Tomá nota, Vivi. ¿Qué le va a dar Milley si es presidente a Barrio Nuevo? Secretaría de Trabajo. Lo que hoy es Ministerio, ¿qué pasaría? Se degradaría a Secretaría. Va a estar acá... Mucha reforma laboral, ¿no? Bueno, de Barrio Nuevo, no lo esperes. Le va a dar Superintendencia de Seguros de Salud. Le va a dar el manejo de las obras sociales. Estamos hablando de varios miles de millones de pesos. ¿A cambio de qué, Vivi? ¿Qué le va a dar Barrio Nuevo a Milley? Fiscalización. Curioso que le piden fiscalización a los que quemaron las obras. Un segundo, un segundo. ¿Tiene audio eso que estamos viendo, chicos? Porque de verdad, me parece... Mirá, José Luis, esto es un montón, ¿no? Esto es muy impresionante, ¿no? Digo, no se comporta como un candidato a presidente. Es un montón. ¿Sabes decir otra cosa que no sea esa paparruchada a esta altura? Míralo. Es una estudiantina, Esper. Disculpame, ya seguimos, Javi. Es una estudiantina. Es una cosa... Todo es una cosa que sí, por favor. Para tenés el otro, ese que teníamos más adelante, pero que lo quiero ver ahora, después de ver esto, ese que putea a todo el mundo, que es tremendo, que yo lo puse ahí en la radio, digo, no se comporta tampoco ni siquiera como un candidato a presidente con chances. ¿O me equivoco, Esper? No, mirá, pronóstico... Mirá, perdón, te interrumpo, porque quiero que veas esto y lo compartimos con nuestra audiencia. Digo, esto que estamos viendo, que está acelerado, y esto otro que vamos a ver ahora. Mirá, esta es la tranquilidad que los mercados necesitan. Zurdos, hijos de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir, Estado. El Estado, metete en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabés qué? Me lo paso por el orto, el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza. Es decir, el oro, ¿sí? Y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabés dónde voy a pedir Estado? ¡En la concha de tu madre, zurdo! No, bueno, déjame que tengo metracha. Yo te digo, me río porque quiero llorar. Están todos locos. Me siente mostrado. A ver, estamos ayudando a desenmascarar todo, desde acá a la derecha del PJ, lo que es la vicepresidente, la candidata, lo que hace Milley, porque esto que estamos viendo, él puede decir, no, porque yo antes era un sacadito, un loquito, porque quería que el kirchnerismo me viera. ¿Ya te vio? Poneme, por favor, dile, mientras abra José Luis Espert. Y ya cierra también la nariz. Hoy también. No te podés comportar así, no te podés comportar de esta manera. Es delirante todo. Te escucho, José Luis. Esto es delirante todo. Te escucho, Espert. Acá lo que a mí me duele como persona que a casi 60 años empecé a hacer política para aportar a las soluciones que tiene la Argentina, a los problemas que tiene la Argentina, que es un camino difícil, duro, no es esta cosa de arrancar como narcocapitalista y después terminar abrazado a más al kirchnerismo y a la casta sindical. Es un recorrido rarísimo eso. Lo que yo lamento es toda la gran estafa desde el punto de vista intelectual y de propuestas que esto ha sido. O sea, gobernar un país es una cosa seria, es una cosa complicada, es una cosa que requiere equipos, profesionales, compromiso. No es esto que nos están proponiendo de la Libertad Avanza. Ya no tengo más tiempo. ¿Querés cerrar con algo? Te cierro simplemente. Le va a dar Barrio Nuevo a mi ley, fiscalización, locales partidarios, militancia para la movilización. Estas imágenes fueron en Parque Norte. ¿De quién es Parque Norte? ¿Quién es la música de la Mona Jiménez? Del sindicato de Comercio. ¿De quién es el sindicato de Comercio? Cavalieri, 40 años. Cavalieri, Barrio Nuevo, 44. Y así estaba el de la UOCRA, Gerardo Martínez. 30 años en el sindicato. Chacabuco presenta su nueva imagen, un estilo que se renueva como vos. Chacabuco, donde todo empezó. Chacabuco. Un vino que acompaña a los argentinos desde 1939. Descubre nuestra nueva presentación. Chacabuco, donde todo empezó. Lo rápido me voy a Agustín Rossi en el debate. Miren cómo se tienta porque no sabe qué decir cuando le preguntan por el crecimiento del país. Míralo. Junto con Sergio Massa, te vamos a explicar el crecimiento... Por suerte, tengo la buena noticia del día. Faltan exactamente 76... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.